Campesinos que se manifiestan ante el Palacio de Gobierno y que desde ayer mantenían cerrado el tránsito a los vehículos en las calles aledañas al recinto, dejaron libre esta mañana la avenida Venustiano Carranza al retirar sus camionetas, remolques y tractores de la avenida mencionada Avenida. De esta manera los vehículos ya podrán transitar de sur a norte y de norte a sur sobre la avenida, desfogando un poco el caos vial que se había generado a causa de la manifestación. Por otra parte se desconoce si se abrirán más calles en el transcurso del día, solo es cuestión de que Servicios Públicos Municipales hagan trabajo de limpieza para que esta avenida sea abierta, lo que beneficiará a los usuarios, informó TV Diario.